Y en nuestro programa, no lo olviden, tenemos esta sección acostumbrada que se llama Trendy Movies, pero en esta oportunidad, quien nos acompaña es una extraordinaria periodista, que es parte ahora de la familia Trendyando 2024, Dayanita Gallego. Trendy Movies, tu recomendado. Hola, hola, bienvenidos a Film de Semana. Nuestro recomendado para esta ocasión es la película Tetris del director Jonas Perr. Y es que si usted es amante de este videojuego y de las historias basadas en hechos reales, disfrutará muchísimo de esta película. Tetris, disponible en Apple TV, nos cuenta la historia de uno de los videojuegos pioneros y más famosos a nivel mundial, el cual se convirtió en una obsesión entre grandes y chicos. Un muy sencillo diseño gráfico basado en el sistema binario creado en la Unión Soviética en la década de los 80 por el programador informático Alexey Pajinov, quien en medio de la rutina de su trabajo buscó una escapatoria a su monótona vida, resultaría en el juego que todos los empleados gubernamentales jugarían de manera clandestina. La historia se convierte en un asunto de estado cuando el comerciante de videojuegos estadounidense Hank Rogers, interpretado por Taron Egerton, descubre Tetris en 1988 en una feria de videojuegos en Las Vegas. Lo fascinante del tema es que se desarrolla justo antes de la caída del telón de acero en Rusia, por lo que los mismos rusos no sabían a lo que se enfrentaban por la popularidad que alcanzaría el videojuego en tan poco tiempo, revolucionando la historia de los juegos por computador. Es así que cuando Roger cree haber obtenido la licencia del producto, se enfrenta a una dura realidad y a un choque político de curiosas consecuencias que terminan por desatar una batalla de rivalidades comerciales e ideológicas, además de verse envuelto en una peligrosa red de mentiras y corrupción. Tetris es una película para disfrutar en familia gracias a su narrativa sencilla y a los elementos de corte histórico que resultan bastante interesantes. Las actuaciones de todo el elenco, en especial tengo que decirlo de Egerton, son destacables haciendo que este largometraje más que un drama se convierta en una aventura con toques de comedia y mucha acción. Así que no se lo pierden, yo soy Diana Gallego y esto fue Suelta Semana. Esto es increíble. No podemos protegerlo. A veces tienes que olvidar los rules. ¡Gracias! 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 La soviética se va a imploderar. ¡Están llenos! 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 ¡Oh, Plantaste! ¡Están llenos! ¡Están llenos! ¡Están llenos! ¡Gracias!